10 de octubre de 2019, me encontraba en Zaratán, a unos 4 kilómetros de mi ciudad. Había comprado unas chocolatinas para disfrutar de una película. De una película psicológica, de una película cuyo género es thriller. Película muy recomendada, la de Joker. Iba con unas expectativas super geniales. Me senté en la silla y las luces iban apagando poco a poco y con tiempo y con cuidado los anuncios salían y después de los anuncios salía la película. Los 122 minutos de un pasado, de un personaje que he marcado para DC Comics, del enemigo, del antagonista preferido, favorito de todos, el Joker. Las expectativas, entre la interpretación, la música, la psicología, la trama, tanto el pasado, el desarrollo se volvía cada vez más fuerte y más oscuro. Y el primer track de todo era la música feliz. Era bonita y era genial. Jugaba el Joker, la película, con la música, con la psicología de nuestros mentes para entender que el príncipe payaso es nada más y nada menos que un hombre. Un hombre que poco a poco va perdiendo, va perdiendo su mente, va perdiendo todo después de tener unos malos días, tales como se conservan todos los pasados del Joker. Y la gracia de todo es que del Joker no se sabe exactamente cuál es su pasado, ni siquiera él lo sabe. Y ese día a cada vez se vuelve peor, ya que de por sí, ya con un trastorno de la risa que no puede ni siquiera parar y que tiene que aguantarse la risa para no hacerse ir gracioso con algo que no tiene gracia. Lo que nos muestra es un mundo y una persona con un problema mental, que nos enseña cómo el mundo, la sociedad, se espera de una persona que tiene un trastorno psicológico, esquizoide, psicótico, se comporte de una manera normal. Cosa que en realidad no lo es en un principio, cosas que realmente suceden, cosas que pasan, cosas que por ejemplo si tienes a lo mejor Asperger, piensan que a lo mejor tienes que relacionarte y es tu problema. Que eres tú el que decide o no relacionarse, pero está más allá en tu mente. Que a pesar de las pastillas que tomes incluso es tan fuerte la psicosis, que a veces en algunos momentos, en algunas horas, te pasan cosas que no son normales, pero que pueden suceder. Y tienes que excusarte como que realmente tuvieras que pedir disculpas por algo que no tienes tú la culpa. Tú no has decidido tener un trastorno, tú no has decidido tener Asperger, tú no has decidido siquiera ser como eres a veces. En algunas ciertas cosas las han causado otras personas. Y es verdad que el 90% de los problemas están en la mente. Y como un hombre blanco, hetero, no puede sufrir. Ya que bueno, las quejas de asembristas ahí estaban en Twitter quejándose de que un hombre blanco no puede ser plateado por unas personas. Es un privilegiado. Pero la realidad es mucho más cruda. Como una carne sin cocinar. Lo vamos masticando poco a poco para poder comer. Y da igual cuánto mastiques. Da igual cuándo lo muerdas. Cuántas veces lo muerdas. No va a hacerse más franta. Pero parece que con cada morrisco la vas adelantando. Pero todo está en tu mente. Todo es una mentira. Y con cada morrisco te vas mintiendo a ti mismo hasta que al final a lo mejor te lo crees. Joker, la película, es psicológico. Va desarrollando un personaje que poco a poco nos va mostrando una demencia. Cuando empieza a dejar las pastillas. Cuando cree que todo va a salir bien. De que piensa que le está ayudando a dejar de tomarlas. Pero en realidad está peor. Pasando una línea que a lo mejor no creía poder pasar. Y cree que a lo mejor ya disparando a tres personas. Es demasiado tarde. Siendo pateado. Humillado. Engañado. Despedido. Cree que la sociedad no lo entiende. No entiende cuál es su problema. Y de hecho, antes era así. Antes parecía que por cualquier cosa. Por cualquier error que tuvieras. De si eras o no una persona normal. Se juzgaba cualquiera. Incluso ahora. Todavía sigue siendo. ¿Cómo? Si te quedas sin fondos. ¿Cómo? Los servicios sociales. Si bajan los impuestos. Si bajan, bueno, los fondos. Hacia los servicios sociales. Dejan de ayudar a esa gente que tiene ciertos problemas. Porque hay cierta gente. Hay cierta gente rica. Que no le importa a esa gente que es pobre. O que no tiene suficientemente dinero. O que tiene un trastorno. Y no tiene encima dinero. Por lo tanto necesita una ayuda psicológica. Para seguir adelante. Para que no sea un problema para la sociedad en un futuro. Y no sea un Joker 2.0. A veces. Al Joker. Le ayuda. Que le dan. Le es la misma. Le dicen las mismas cosas. Le siguen diciendo cómo tiene que solucionar su vida. Pero en realidad no le sabe a nada. El café le sigue sabiendo igual. Y sigue siendo igual que en principio de la historia. Está igual. Nada ha cambiado. Y antes bueno. Más o menos era feliz. Podríamos decir. Hasta que le rompen la pancarta. Que tiene que devolver. Y él cree que necesita defenderse. Bueno. Es que en realidad. Tiene que defenderse. Y le manipula a uno de sus compañeros. Y le ofrece llevar una pistola. Y ahí es donde todo va jugando. Poco a poco. En un desarrollo de la trama. Como esa psicosis. Y como toda esa paranoia. Mental. Se va obsesionando. Creyendo que cualquiera le puede hacer daño. Tanto así. Que lleva la pistola a un hospital. Un hospital. Donde hay niños. Y claro. Es una pistola. ¿Qué van a pensar que es? Nadie se va a creer que es de atrezo. Nadie se va a creer exactamente que es de atrezo. Porque en realidad no lo era. Y claro. Él intenta excusarse de que es de atrezo. Porque en realidad. Tiene él más miedo que los demás. Cree que le van a hacer daño. Como esa vez. Cree que tiene que defenderse. Y es verdad. Tiene que defenderse. Pero no con una pistola. Y claro. Él intenta inculpar. De que tiene una pistola. Y que parece que él quería comprarle una pistola. A esa persona que se le ofrece. Llevársela. Esa pistola. Y es engañado. Es manipulado. Él se siente. Asqueado. Por como es el mundo. De como se están riendo de él. De como incluso cuando va a ese sitio. Va a hacer reír el mundo. Ya que su madre le dijo. Que vino. Al mundo. Para traer risas. Se ve presionado. Se ve obligado. Se ve mal. Si no hace bromas. Pero él no entiende lo que es una broma. Y lo que no es una broma. No sabe lo que es gracioso. Y lo que no es gracioso. Ya que. Tanto le da gracia. Todo. Que empieza incluso a gustarle. La gente que se muere. La gente que hace daño. La gente. El caos. El desorden. Todo eso. Empieza a ser maravilloso. Poco a poco. Hasta que. Cualquier puñetera cosa. Cualquier persona. Que se ría de él. Eh. O con él. De una cosa. Puede obsesionarse. Con esa persona. De si se ríen con. De. No de él. Sino con él. De esa cosa. Es. Empieza a acosar. A una chica. La sigue. Él ya se da cuenta. Y se obsesiona. Y le sigue acosando. Lo que representa el Joker. No es una persona. Que es estable. Va intentando dar. Un humor. Pero es que la caga. Y se ríen de él. Y lo peor. Es que lo muestran en televisión. Y se ríen más de él. Y él. Claro. Quiere vengarse. Quiere vengarse. Porque. Ve mal. Ve asqueroso. Que esa sociedad. Se ríen de él. No con él. Sino de él. Porque es. Malhumorista. Ya que él se pone nervioso. Tiene ansiedad. Se ve como sus piernas. Se van moviendo. Poco a poco. Ves. Como. En. En el show. Iba moviendo las piernas. Porque tenía ansiedad. La película. Intenta darnos. Una visión. Del mundo. De la sociedad. Que es asquerosa. Que en realidad. Lo es. La sociedad. Que nos muestra. Gotham. Es asquerosa. Todo lo malo. De esa ciudad. Está ahí. Todo lo malo. De la sociedad. Está en esa ciudad. Todo lo malo. Representa el Joker. La interpretación. Del actor. De cómo su humor. No es bueno. Que más que humor. Le va a dar un tumor. Pero. Él. Cree que está haciendo buen humor. Que su interpretación. Es súper genial. Que todo. Lo que está haciendo. Realmente es gracioso. Y en realidad. Le sienta mal. Que realmente. Se da cuenta. De que no lo es. Todo va juntándose. Todo va. Interpretándose. La música. Cómo. Va desarrollándose. Esa música. Súper psicológica. No de miedo. Sino psicológica. Juega con nosotros. Y verla. En su versión. Original. O no. En sí. Verla. En castellano. O sin latino. Cada uno tiene su elección. Estamos en un país libre. Aquí no vamos a discutir. El problema. Realmente. Yo que tengo. Con esta película. Es muy buena. El desarrollo psicológico. El desarrollo del personaje. La trama. La música. La. Cómo juegan con la música. La dureza de la película. Cómo se resuelve todo. Cómo todo. Tiene una consecuencia. Cómo todo. Va teniendo un caos. Hasta que al final. Todo se va al garete. Pero el problema. Es el pasado. El problema. Es que este Joker. Tiene a lo mejor. Como muy poco. Treinta y pico. Como muy poco. Estoy diciendo. Y haceros una idea. De cómo estaba Bruce Wayne. Ahí. Porque sus padres. Estaban vivos. Como mucho. Tendría diez años. Creo que mueren sus padres. Con diez años. Si mal no recuerdo. Y haceros una idea. Que cuando Bruce Wayne. Se convierte en Batman. El Joker. Antes no era el Joker. En todos. En cómics. En películas. El pasado del Joker. En casi todas. Es que se cae en un bote de ácido. Y todos los pasados. Coinciden en que. Batman. De alguna manera. Hace eso. Como. En plan. El Joker. Era capucha roja. O se viste de capucha roja. De alguna manera. En alguna causa. Se viste de capucha roja. Y. Claro. Batman. Ya tiene veintipico años. Y el Joker. A saber cuantos años tiene. Pero tienen edades. Símiles. Que son similares. Están cerca. De tener. Cierta edad parecida. Y el problema. Es que este Joker. Estaría más oxidado. Cuando Batman. Tendrá unos veintipico. Que es cuando se convierte en Batman. Y ese es el problema. No digo que sea malo. El problema que os menciono. Es mi problema. Ya veas. Que el. Casi todos los pasados. Como en Killing Joke. Siendo la otra vez. La referencia. Este cómic. Coinciden. En. Que el pasado del Joker. Es con un bote de ácido. Con algo de ácido. Y sobre todo. Con lo de capucha roja. O Red Hood. Aquí. Entienda inglés. Vale. Y. No digo que sea malo. La película. Es muy buena. Es innegable. Que es bastante buena. Y quizá. La doy un nueve. Que se merece. Perfectamente. Es una película. Que vale la pena. Como. Psicológico. Como personajes. Como interpretación. Como que. Joaquín Fénix. Se merece. Un Oscar. Bien merecido. También. Y como lo interpreta. Su risa. Incluso. El doblaje. El que he escuchado. En castellano. No está. Nada mal. No sé. Si es en latina. A lo mejor. También es bastante bueno. No digo que no. No lo he escuchado. Vale. Y aquí. Yo no. Yo voy a criticar. Lo que he visto. Obviamente. La. Versión original. Seguramente. También. Está bastante bien. Tampoco digo que no. Está. Es la original. Por algo. Pero. Doblaje. Tampoco es para desprestigiarlo. Que parece que tenéis ahí una lucha con el doblaje. Vale. Tampoco voy a decir. Es que no. Este pasado no respeta a los fans de DC Comics. No. Es que. No. No soy de eso. No soy de eso. Vale. Así que. Pero bueno. Os recomiendo la película para que la veáis. Si hay que haber dicho spoilers. Pues es un poco difícil hacer una crítica. Sin tener que decir spoilers. Spoilers. Vale. No es nada personal. No. No os odio. Ni tampoco. Que. Quería hacer así una crítica. Sin hacer spoilers. Pero que cuento. Es que. No sé. Contar. La. Como ha hecho la interpretación. Desde mi punto de vista. Cualquier interpretación es buena. Porque yo no soy de interpretación. Cualquier música es buena. Porque yo no he hecho música. Cualquier. Trama. Bueno. La trama sí que la puedo criticar. Porque sí que he hecho trama. Y entiendo algo de trama. Y. Interpreto como es el desarrollo psicológico. Los personajes. Si están bien desarrollados. Pero ya más de eso. Pues no sé analizar más. Y que cuento del personaje. Que va desarrollándose por. Las causas. Y las consecuencias que hace. Cosa que ya he dicho. Y ya está. Y así acabas. Pero son. A lo mejor. Tardas cinco segundos en decir eso. No hay una base. No hay un argumento. Y primero tenía que decir. Los argumentos. Y luego. Desarrollarlo. Como una película. Por eso. Tengo aquí un guión. Y ya está. Así que. Bueno. Aquí viene la promoción. Este vídeo está patrocinado por mí. En. Wrixie.com Y. Bueno. Quiero que leáis mis historias. Está en el enlace en la descripción. Y. Podéis seguirme en Wrixie.com Y. Bueno. Compartir este vídeo. Suscribiros. Me ayudaría muchísimo. Que lo compartierais. Porque nadie. Lo. Lo comparten. Ni lo comentan. Y. Y. Pocos. Últimamente. Están dando like. Ya. A veces. No tengo ni idea. Que es lo que tengo que subir. Y. Bueno. Por eso. Vi esta película. Y. También hago esta crítica. A esta película. Porque creo que vale la pena. Y. No he visto ninguna crítica. De otro crítico. Para no copiarme de ellos. Así que. No. Que no me digáis. En plan. De copias de Jordi Maquiavelo. No me he visto la crítica. Que hizo Jordi Maquiavelo. Que son 42 minutos. Luego me la veré. Después. De. Hacer esta crítica. Y publicarla. Porque si no. Cualquiera me va a decir. Es que copias de tal persona. No me estoy copiando de nadie. Porque no me he visto ninguna crítica. Si a lo mejor coincidimos. En cosas. Pues. A lo mejor coincidimos. Pero. Poco más. Vale. O sea. Y eso. Activen la campanita. Darle like. Y suscribirse. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Que no sé que será. Pero ahí estará. En algún. Futuro. Futurista. Futuro. Vale. Hola. Hasta luego. Chiflados.